Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias, gracias. Bienvenidos a su programa de café psicoanalítico. Hoy viernes, viernes de café. Y bueno, hay al pendiente con el mundial también. Ya empató Argentina y Holanda, a ver qué sucede. Aquí les vamos narrando lo que sucede. No hay mayor problema y no pasa nada, pues. Y bueno, pero antes que nada nos presentamos, por favor, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Les habla Daniel Ibarra. Acompáñenos el día de hoy con otro de estos cuentos bonitos. Preguntas, comentarios, platicarnos si se los contaban de chicos o no. Aquí estamos al pendiente. Gracias y bienvenidos. Gracias, gracias. Edgar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Buenas tardes. No te escuchas. Me escucho muy bajito. Me escucho muy bajito. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Eso ya. Sí. Nada. Sí. Ah, pues comentarles que vamos a hablar, pues, y como dice Daniel, pues, de uno de los cuentos que son muy conocidos, que a pesar de que pasan los años y es uno de los cuentos más viejos que hay, este, pues, sigue vigente, ¿no? Y que tiene mucho, mucho para la interpretación. Saludos y, pues, buenas tardes. Espero y nos sigan. Gracias. Gracias. Mira, este, pues, Ana Barro de Buenos Aires, Argentina, dice, ni la selección de Argentina me detiene para escuchar a los profes. Ah, con eso ya no nos importa el mundial. Ya, digamos, para nosotros, lo importante es que aquí está Ana y ya nos está viendo desde Buenos Aires, para que vean la importancia de... Muchas gracias, Ana, un abrazote allá, bueno, pues, que gane su selección, de todos modos no hay mayor problema. Este, pero bueno, iniciemos entonces. Y como bien lo decían, hoy toca ver el cuento de Ricitos de Oro, un cuento de hadas, digamos, del siglo XIX-XX, no es tan antiguo como los otros, pero que, bueno, poco a poco fue agarrando esa especie de cuento o esa estructura de cuento de hadas. Y también algo característico de este cuento es el final, que no tiene un final feliz, como estamos acostumbrados a los otros cuentos. Pero sí tiene, a fin de cuentas, cumple un deseo de todo mundo, tanto de los niños como de los adultos, que es huir, ¿no? De los problemas. Tiene un problema y se va, se salta por la ventana y como dicen, adiós, ni canor, y yo no sé nada del problema si ya me salvé de un problema. Entonces, bueno, también algo también no deja de ser como un deseo que tiene tantos niños como adultos, que en ocasiones va a pasar esta parte de que lo que uno quiere es zafarse del problema, zafarse de los conflictos y ya, se escapa uno y ya hay que se queden con el problema de los otros. Y bueno, y también en este caso de la casa de los ositos, que también ellos se va la intrusa y pues ya otra vez vuelven la normalidad a su casa y también ya todos felices y contentos y ya nadie sabe nada más de esa persona extraña que apareció y desapareció. Entonces, bueno, ahí se cumple también esta parte de la huida, del problema y o del intruso o la intrusa también. Y entre otros temas también que tiene este cuento, que también, como buen cuento de hadas, tiene varios temas a tratar, que trata también sobre la identidad de la persona, bueno, del niño, adolescente y adulto, sobre los roles familiares, también hoy está en una familia, donde más, y también de la parte de la preadolescencia, tanto de que no es un niño el que está protagonizando este cuento, ni tampoco es el adolescente, como lo vimos en, bueno, en Blancanibes y en todos los demás. Entonces, bueno, también está esa parte de la preadolescencia, que ya ni es niño, pero tampoco es adolescente. Y también, bueno, como buen cuento familiar aparece también la problemática del segundo hijo o del siguiente hermano, que también va a dar problemas a las dos partes y por eso mismo, bueno, ahí viene como la complicación los conflictos, a fin de cuentas, tanto individuales como familiares, que se van a, que se van a llegar tanto, digamos, cuando nace un nuevo hermano, pero también, digo, como la niña es externa a la familia, también se puede decir que es el conflicto que va a suceder cuando llega una persona extraña, sea el novio, la esposa, el esposo de uno de los hijos, y entra una extraña a la, bueno, sería como lo que pasa con Elena de Troya, también ahí en el cuento de La Hiliada, que después es exactamente igual, llega la nueva pareja o ya la nueva pareja en la familia y pues va a trastocar todos y va a haber un nuevo reacomodo y a algunos les va a gustar, a algunos no, pues va ahí a reacomodarlo, los roles familiares. Y bueno, pues también esa parte es la que, de la que trata este, este, este cuento. Así que para que vean, un cuento muy rico también con respecto a todos los significados, todas las problemáticas, que bueno, como cuento particular, bueno, diferente también, como debe de ser de los otros cuentos que hemos visto en este ciclo. Y bueno, estos son los temas a tratar. Daniel, por favor. Bueno, les recuerdo un poquito del cuento, si es que, si es que no se acuerdan en que empieza, en que se acaba, porque tenemos la idea general, la mayoría de las veces con todos los cuentos, tenemos la idea de, ah, sí, el cuento de siempre y luego salen detalles que uno ya ni se acuerda de que habían salido. Aquí la historia con Ricitos de Oro, que como bien menciona, es un cuento que ha ido evolucionando. Betelheim, pues en el libro nos da la explicación de que en un principio ni siquiera era una niña, en principio era un cuento realizado con animales antropomorfos, era una zorra que se mete entonces a la casa o a la cueva de los tres ositos, después esto de zorra pasa a una mujerzuela, después pasa a que era mejor una jovencita y en un principio era Ricitos de Plata, después le cambian a Ricitos de Oro y ha ido transformándose de pronto este cuento. Al final de cuentas, ¿de qué se trata el cuento? Bueno, la versión moderno, la versión que la mayoría de nosotros conoceremos, será en la que en una casita hay tres osos, una familia de tres osos, mamá oso, papá oso y bebé osito. La cosa es que mamá sirve la avena y entonces como la avena está tan caliente, los ositos dicen, bueno de aquí a que se enfría un poquito, vámonos a pasear por el bosque y al rato regresamos y cenamos. Perfecto. No se menciona de dónde, cómo, ni cuándo, ni por qué. La cosa es que de pronto aparece Ricitos de Oro por ahí en el bosque, ve la casita, se asoma, huele por ahí la comida, se asoma, no hay nadie y se le ocurre meterse a la casa. Total que se mete a la casa, tenía hambre y entonces ve los platos servidos en la mesa, se sienta al principio, la silla grande de papá oso le parece muy dura, la silla de mamá oso le parece muy blanda y la silla de bebé osito, pues es tan pequeña que cuando se sienta la rompe. Además de romper la silla de bebé osito, pues también se pone a comer ahí, a probar cucharadas de cada uno de los platos, el de papá oso es muy caliente, el de mamá osa es muy frío y el de bebé osito, pues al parecer está en una temperatura más o menos adecuada. Le da sueño y entonces de por sí, bueno, ya hizo, ya entró a la casa, hizo allanamiento de morada, ya rompió los platos, la silla y todo. Total, si no fue, por si no fuera poco, también se va a la cama. Una cama igualmente está muy alta de la cabecera, la de papá oso, la de mamá oso, la piecera está muy elevada y la de bebé osito ahí sí se acomoda. Total que regresan estos tres osos después del paseo por el bosque y se dan cuenta, pues que la casa está abierta, se dan cuenta de que están cuchareados sus platos, de que la sillita está rota y entonces, pues en la cama también, oye, pues alguien se acostó en mi cama, dice papá oso, mamá oso, también alguien se acostó en la mía y bebé osito grita, pues alguien está dormido en mi cama, ¿no? Y entonces bebé osito del susto, empieza a gritar, empieza a llorar, esto hace que despierte Ricitos de Oro, se asusta al verse sorprendida y entonces sale corriendo, ¿no? Hay quien dice que baja las escaleras, sale por la puerta, hay una versión en la cual se avienta por la ventana para salir huyendo y total que ya no sabemos qué pasó con Ricitos de Oro. Bueno, una vez aquí aclarada la historia, Betelheim nos narra que este es uno de los pocos cuentos de hadas que no tiene como tal un desenlace ni un final feliz, ya que nos quedamos únicamente con que Ricitos de Oro salió huyendo y ya no sabemos de ella, no sabemos qué pasó, no sabemos si los osos la persiguieron o no, si estaba perdido o no, no sabemos absolutamente nada. Sin embargo, es de llamar la atención que este cuento es de los que más gusta a los niños, que más gusta a los adultos y justamente al tener esta cualidad de no ser una historia que nos lleve con los antecedentes, con el contexto, después el desarrollo, al final el desenlace feliz, nos permite identificarnos de diferentes formas con el cuento. Podemos hablar de este cuento desde la perspectiva del adulto, desde la perspectiva de un dueño que se meten a meterse a su propiedad, desde la perspectiva del niño, desde la perspectiva de la misma Ricitos de Oro y esto es lo que termina encantando de este cuento. Ahorita conforme pasen los minutos hablaremos de estas diferentes interpretaciones, así que bueno, esto como primer comentario para recordarnos de qué va el cuento y proseguimos. Gracias. Edgar. ¿Está o no está, Edgar? Edgar. Ya se ofreció, Edgar. Oh. Edgar, no, ya. Ya lo perdí. Como que puso su foto para ver el partido, yo creo. A ver. Se están preguntando porque como que quiso... No, como... Otra vez, vuelve a conectar, Edgar, por favor. ¿Algo ahí extraño? Bueno, sucedió. Bueno, ahorita que se vuelve a conectar. Bueno, y bien, como tú dices, esa parte del cuento fundamental, que bueno, es un cuento corto, esa parte definitivamente sí, y que también esta parte de los tres intentos de que siempre aparece, bueno, que primero toca, bueno, en primer lugar, de que filgonea la niña, ¿no? Que no deja de ser también la curiosidad del niño, el querer ver qué es lo que hacen los padres, bueno, que se guarde su cuarto en otro lugar, en la casa. Esa es una parte que también, ¿no? La curiosidad está presente. Y bueno, y también no solamente con los... el cuarto de los padres, sino también, bueno, en general de todas las casas, pues cómo son las otras familias, cómo son sus buenos primos, sobrinos, tíos, etc., que también quiere saber qué es lo que se esconde de los secretos familiares, que pudiéramos decir también, que ahorita vamos a ver lo que dice Ana, con respecto a eso, que también ahí está presente. Entonces, bueno, tres veces ahí toca la puerta y nadie le abre y pues ya se mete esta... esta Ricitos de Oro. Y bueno, también hay los famosos tres platitos. Y también a lo que se refiere a estos tres platos, tres sillas y tres camas, es el lugar que le... que la... bueno, que el niño ya está buscando un nuevo lugar, puesto que ya no es niño, entonces ya no acomoda, o ya apareció un nuevo hermanito y por lo tanto, bueno, ya le quitó el lugar del único hijo, o quizás de... del preferido, en ese entonces de la familia, y entonces ya no... ya no cabe como niño esta persona, bueno, este... bueno, el niño, niña, y por lo tanto tiene que ocupar un nuevo lugar. Y por esa razón es el que busca... este... bueno, en las sillas, de que es una silla muy grande, que no... que digamos si no puede estar en los zapatos del papá, tampoco puede estar en los zapatos de la... de la mamá, y... 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 y tampoco no puede estar en el lugar del niño o del niño chiquito, puesto de que sí cabe, pero se rompe, ¿no? de... la silla. Y por lo tanto, bueno, esta parte de que se rompa la silla quiere decir de que, bueno, sí cabe ahí, pero ya no es su lugar. A fin de cuentas se tiene que... y necesita otro lugar... eh... en la familia para que siga creciendo la... bueno, está el niño o la niña ahí presente, o ya la pre... el preadolescente, lo voy a poner así, porque pues ya no... ya ese lugar del niño ya no es suficiente para... para él o para ella. Entonces, esa nueva búsqueda, ese nuevo rol que va... este... que es una transición, pues bien sabemos, a fin de cuentas es una transición, que no va a estar mucho tiempo ahí, digamos, esa nueva búsqueda, bueno, tarde que temprano va a finalizar, y ahora sí, ya va a pasar... la... los niños grandes o los adolescentes como tal, ya con sus... eh... nuevos deseos, con su nueva libido y nuevo todo, entonces ya es más fácil ahí buscar ese lugar, mientras... eh... este... bueno, está... digamos así, metiéndose en problemas y huyendo, lo voy a poner así, el preadolescente va y viene, y bueno, de eso también se trata el cuento. A fin de cuentas, se puede decir que ciertamente este cuento es diferente a los otros, pero... eh... es... lo que hace también es ocupar un lugar en es... en... en esa transición de un niño a un adolescente, pues el preadolescente, a fin de cuentas, y por lo tanto, bueno, sirve como esa... a... es... esa fase intermedia, ese... eh... esa bisagra, lo voy a poner de esa manera entre uno y otro, y por eso mismo es que... eh... ayuda mucho este cuento también a que el niño, el niño, bueno, el preadolescente entienda lo que está sucediendo, el nuevo lugar que ya tiene que buscar para que, eh... bueno, continúe su desarrollo, al fin de cuentas, y su lugar en la familia. Edgar, ahora sí, a ver si... Sí, ya... ¿si me escuchas, Edgar? ¡Ay! ¡Otra vez! Edgar, Edgar, llamando a Edgar... no, Edgar, todavía no... no, a ver, pero... Ya, a ver, Edgar... Sí, hola... ¿Ya me escuchás? Ya, ahora sí, perfecto. Ah, bueno, referente a lo que quería comentarles hace un momento es... es que este cuento se presta también mucho a... a contarlo como... como nosotros queramos, tanto si eres su... como papá, como mamá, entonces tú lo puedes, este... ir, este, modificando de acuerdo a tus necesidades o qué es lo que necesitas en ese momento, pues darle el mensaje, ya sea a un niño o a otra persona, lo que queramos hacer. ¿Por qué? Porque como no tiene un inicio, no viene un texto de... de donde la niña piensa lo que es la huida, porque no de... de ser un círculo vicioso de la pequeña de Ricitos de Oro, siempre en huida, ¿no? Siempre está escapando, siempre está esta parte de... como negarse, de negarse a la identificación, de negarse a la... y de identificarse con su madre, con su... Entonces, para esto sirve este tipo de cuentos y por eso gusta mucho. Le puedes dar un contexto de que, pues, no sé, la niña se escapó porque se peleó con la mamá. En... en los libros, más bien en el cuento original, no... no viene... no viene esa parte. Yo estuve viendo varios juegos, este... en... en esas cosas, y modificaban muchas cosas. Entonces, es por eso que tanto gusta este... este... este cuento, que puedes darle incluso un final fatídico, como lo mencionaban, este... con lo de la zorra, que los osos se lo comen, o le puedes dar un final feliz. Digo, ahora sí que tú lo puedes modificar, y esto sirve, a final de cuentas, para un uso... pues, didáctico, se podría decir, para los pequeños, ¿no? No funciona tanto como para un adolescente, pero, pues, para los niños, claro está que sí funciona, para empezar, este... a relacionarlo a los límites. Muchas de las... veces, este... los pequeños siempre tienden a usar o a tomar cosas que no son de ellos, y también este cuento precisamente sirve para eso, ¿no? Para demarcar un límite de... de las propiedades ajenas, y también del miedo que puede... del miedo y de... del peligro que puede acarrear ir a un lugar en el cual no estés... este... que no sea propio, que no sea protegido, porque, pues, aquí los osos... en el cuento, pues, obvio, están unos osos, se pudiera decir, buenos, pero qué tal si te mates a donde están los osos malos, y, pues, no la cuentas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que gusta del cuento, y, bueno, eso era lo que quería comentarles hace rato. Gracias, Edgar. Daniel, en algunos... Que ahorita que Edgar menciona de los osos buenos, osos malos, llama la atención cómo los osos salen asustados, ¿no? Salen sorprendidos, ¿cómo que alguien se metió a mi casa? ¿Cómo que hay alguien dormido aquí, no? Cuando supuestamente, pues, el oso es el animal feroz, y es el que debería de... de salir de inmediato, de responder, ¿no? En contra del intruso, en este cuento no... no sucede de esa manera. Y también, pues, la configuración edípica, ¿no? Claramente aquí puesta en escena. Tanto en la misma familia de osos, como también en la misma recitos de oro, al incluirse en esta familia de osos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta búsqueda de lugar, esta búsqueda de pertenencia, que si bien no sabemos por qué recitos de oro andaba por ahí en el bosque, pues algo la hace entrar a la casa, ¿no? Me gustaría pensar, de pronto, que es el hambre, es la necesidad la que la lleva a la casa, y no precisamente el impulso de ir a destruir o a robarlo de alguien más. Aunque, claro, también puede ser una de las... de las lecturas que le podemos dar de pronto al cuento. La postura, tanto del padre como de la madre, pues está muy bien descrita tanto en la silla como en la sopa, ¿no? El padre con una silla dura, rígida, grande, pues claramente representando la ley. La madre con una silla blanda, como usualmente son las mamás, muy pasalonas, muy amorosas, blandas a final del día, ¿no? También en cuanto a la comida me llama la atención, porque papá oso tiene un plato de sopa grande y está muy caliente. Entonces, eso también nos habla, de pronto, de la impulsividad del padre, de pronto, de la violencia o de la agresión de la ley, que no me estoy refiriendo como tal a lastimar a los demás, sino esta postura, que no deja de ser un oso, no deja de ser un ser grandote, feroz, pues bueno, ahí está. Pero también llama la atención el papel, la comida de la madre, respecto al papel de la madre, que de pronto se vuelve como una contradicción. A ver, nos habla y nos posiciona la silla como una silla blanda, pero la comida nos la pone como un plato frío. Cuando a lo mejor uno esperaría una calidez, algo rico de parte de la madre, aquí la presentan como un plato frío a la hora de la comida. Y pues bueno, nos habla también entonces de esta ambivalencia que tenemos respecto de la madre, que si bien en una parte es dócil, es apapachable y demás, al mismo tiempo también hay un cierto rechazo. Esta configuración edípica, pues se nos presenta también en la figura del osito, en la cual reclama a sus propios padres. Y si hemos tenido la oportunidad de convivir con los niños, recordarán que los niños asumen a los papás como propiedad. Es mi papá, es mi mamá, no puede ser tuyo, es mío, es mi papá, es mi mamá, y quítate. Pues imagínense cómo está, por algo termina llorando el pobre osito. Se metieron a su casa, le rompieron su silla, se están durmiendo en su cama, y recuerda, el mismo Betelheim nos lo dice en el libro, recuerda mucho a la llegada de un nuevo hermanito, en la configuración familiar. Cuando de pronto llega este intruso, que los papás muchas veces quieren maquillar, y ahí hay un problema, porque a la hora de maquillar no estamos hablando de la realidad con el niño, y no va a recibir bien entonces al nuevo hermanito. Y entonces, bueno, también la importancia de hablar con los niños, y preparar la llegada del nuevo hermanito, pero también entender que no por platicarle, que no por decirle, ay, es tu hermanito, y lo tienes que querer mucho, los sentimientos en el niño, los pensamientos en el niño, van a cambiar, y van a aceptar, uy, al hermanito, al impostor, al que le rompe sus juguetes, al que ahora mamá le pone más atención que a mí, y nos habla entonces de una revoltura familiar aquí en el cuento, que me gusta mucho, debido, justamente, porque lo podemos ver desde las diferentes, desde las diferentes formas, pienso de pronto también en el terror, que a veces los papás, así como esos osos salvajes fuertes, de pronto también pueden llegar a sentir cuando a mitad de la noche, oye, se escuchó un ruidito, como que abrieron la ventana, y pues por muy grande, por muy fuerte que sea papá oso, pues también siente temor, de que un invasor, de que un ladrón, de que que le irá a pasar a mi familia, y demás, entonces, bueno, el cuentito es, a pesar de breve, creo que es muy rico, con muchas interpretaciones, y con muchos aspectos, con los cuales nos podemos identificar, más allá de sentirnos las risitos de oro. Sí, definitivamente, y también, digo, tanto, este cuento, presenta las dos partes de los hermanos, tanto del que ya estaba, como del nuevo, y que también, digo, el niño chiquito, bueno, o el niño más, bueno, más chiquito, que también se va a quejar del hermano, bueno, mayor, de los hermanos mayores, que también ocupan sus juguetes, y ocupa su lugar, y que también, digamos, se tiene que quejar, y tiene que llorar, y tiene que morder, para que se pueda abrir, un campo, bueno, en la familia, y en la sociedad, a fin de cuentas, y por lo tanto, bueno, también viene la doble queja, porque tanto del que ya estaba, como del nuevo, es la queja de que, ¿qué hace el otro aquí? ¿no? Bueno, el otro hermano ahí, el que ya estaba, o el nuevo, de que estábamos también, todos felices y contentos, y pues resulta que viene alguien más, ahora sí, la otra edad, como aparece, y ahora sí, nos desencajan todos, y hay que acomodar otra vez todo, y bueno, y como, bueno, ahí dice, también el libro, pues también que estábamos, y ahora resulta que otra vez, hay que acomodar todo, y empezar como de cero, y hay, hay, hay un párrafo importante, del libro de Betes, que me gustaría leerlo, para que vean la, la importancia, bueno, de la, de la madre, bueno, que dice así, dice, la, la relación con la madre, es lo más importante, en la vida de una persona, condiciona, más que cualquier otra cosa, el desarrollo, de nuestra personalidad, en época muy temprana, afectando, por ejemplo, en gran medida, a lo que será nuestra visión, optimista, o pesimista, de la vida, y de nosotros mismos, entonces, bueno, esta parte, del optimismo, y del pesimismo, de una persona, que le vaya bien, que le vaya mal, bueno, en la escuela, en el trabajo, en la vida, tiene que ver, con esta primera relación, de, con la madre, de que se hace una, una función, una madre suficientemente buena, pues, obvio está, que no va a haber problemas, va, va a aparecer la parte optimista, de la, de la persona, bueno, de los niños, y van a ver los problemas, los conflictos, como algo que se va a resolver, o se puede resolver, o tiene solución, pero, si la madre, no hace bien su función, perjudica, bueno, como aparece aquí, en el plato, bueno, tanto, esa relación, muy caliente, o muy fría, con los padres, o con el, o con la madre, bueno, con el papá, con la mamá, en el amplio sentido, de la palabra, va a crear un mal desarrollo, en el niño, y por lo tanto, bueno, va a aparecer esta visión pesimista, de que aparecen los problemas, y bueno, la famosa queja neurótica, pues, ahí está, aquí está presente, de que, este, hay puros problemas, son, pues, los hijos son problemas, los padres son problemas, los hermanos son problemas, el trabajo, son problemas, la escuela, son problemas, y se ve como, como un sinfín, bueno, de problemáticas, o estas frases, de que a este mundo, se vino a sufrir, y no sé qué tanta cosa, pero bueno, y de dónde sale esa idea, pues, obvio está, de esa relación, bueno, en este caso, con la madre, también con el padre, o que la confirma, de que si la madre, no puede resolver, estos problemas, entre comillas, sencillos, de unos niños chiquitos, entonces, pues, el mundo, el mundo de los niños, se va a ver como que, la vida es problemática, es difícil, es imposible, y por lo tanto, pues, a este mundo, se vino a sufrir, porque la madre, ve, esos problemas, como sufrimiento, y, y no ve la solución, o no puede establecer la solución, ni, y también apoyarse con el padre, por supuesto, para que, este, se solucione el problema, y listo, ¿no? Y también, el, en esa parte del pesimismo, este, también recae, esta idea, de las personas, de que los problemas, se resuelvan solos, que se vaya el problema, sea quien, bueno, que se vaya, se resuelva, que no deja de ser algo muy neurótico, también, o, o este, esta frase, de, de que con el tiempo, se resuelven los problemas, algo así, como que me acuerdo, y que, bueno, obvio está que, tampoco no es cierto, ¿no? Una madre pesimista, bueno, o una madre muy pasiva, va, va a darle esta idea a los hijos, y también, digamos, a fin de cuentas, el que, el problema se resuelva solo, que es la parte pasiva, de una persona, eso es la parte neurótica, bueno, de todo enfermo, o, digamos así, todo enfermo neurótico, se queda con esta idea, de que los problemas, se tienen que resolver solos, o otros los tienen que resolver, o tienen que desaparecer, y la persona ser pasiva, y hasta que, se resuelve el problema, y como no se resuelve, entonces, estás enferma, también como salida, o como huida al interior, pero obvio está que, se va a complicar más las cosas, en vez de solucionarse, en vez de hacerse activo, pues resulta que, se vuelve pasivo, y obvio está que, se va a enfermar, lo que podemos inferir, de que toda persona, que se enferma, tanto física, como psíquicamente, quiere decir, que toma una actitud pasiva, con un problema, y no lo puede, lo quiere, o las dos cosas, resolver como tal, que esa sería la solución, digamos así, para no enfermarse, o enfermarse lo menos posible, o recuperarse lo más pronto posible, Edgar, por favor. Sí, que es esa parte, de no hablar los problemas, de no externarlos, es esa parte, donde, en vez de, sacar los, las emociones, de cierto modo, se comen, se van al interior, y es por eso, que nos enfermamos, como bien lo dice doctor, el problema, al problema no se le huye, sino se le enfrenta, se le hace frente, es por eso, que sirve tanto este cuento, ¿no? que, que de esta, Ricitos de Oro, está en constante huida, está en constante, este, negación, se podría decir, porque hay algo ahí, que, que afecta, y no se le hace frente, por decir, quiero pensar, que tuvo algún problema, con la madre, y en vez de quedarse, platicarlo con ella, se le hizo más fácil, irse a, pues al bosque, y perderse, que bueno, que como bien lo menciona Betelgen, el perderse en el bosque, quiere decir, buscarse, tratar de encontrarse a sí mismo, que, que eso, mayormente, de todas las personas, lo tenemos, ¿no? en el inconsciente, por eso nos gusta tanto, los cuentos de hadas, donde se pierden, en el bosque, en la infancia, la mayoría de las veces, así nos encontramos, perdidos, desolados, desanimados, entonces, buscamos esa parte, inconsciente, nosotros, ¿en dónde? pues en las calles, ¿no? buscas al amigo, buscas al compañero, buscas lo que sea, de dónde agarrarte, ¿no? Sí. Buscas unos animales, como en los cuentos de hadas, que, que al menos, te, te, te consuelen, o quien depositarle esa carga, que estás, este, pasando, como en Ricitos, como en Blancanieves, tan así es como en Blancanieves, que también nos gusta tanto, y Caperucita, es eso, ¿no? Es esa parte de irte a encontrar, esa parte de trabajarlo, si no puedes hablarlo con tus seres, este, cercanos, como es mamá, papá, hermanos, pues vas al bosque a buscar al lobo feroz, vas a buscar al cazador, vas a buscar a, a esa persona que, que pues esté ahí, buena, o mala, pero que a final de cuentas va a crear un límite, ¿no? O va a crear otras cosas en, en ti, y, y pues es eso, ¿no? También lo, lo que se me es interesante de este cuento, es que te, te enseña a cómo convivir, o a cómo llevar la parte de, del, de los extraños, como cuando estás en casa, y está mamá, papá, y llega de repente el tío, o llega la tía, o llega quien sea, y dicen, ándale, ve, dale un beso a tu tío, sacan hijo, y mi tío, pues, sí será mi tío y todo, pero me da miedo, ¿no? El extraño, así sea bonito, así sea feo, no deja de ser un extraño, no deja de ser un, un, un peligro, ante, ante tu espacio, ante tu ambiente, es por eso que, hay un dicho, ¿no? que el, el muerto, y el arrimado, después de, no sé cuántos días, tres, tres días, yo creo que tiene también esa, ay, Edgar, esa parte del, del, de que te incomoda en tu espacio, de que, de que no te sientes cómodo, entonces, es, es eso, ¿no? Al final de cuentas, el extraño, como aquí lo vemos, risitos de oro, te la pintan, una niña rubia, bastante bonita, pero más sin embargo, para tu familia, el que sean ellos, el que sea esta chica bonita, no deja de ser una extraña, y aparte, que te está, este, pues ahora sí que está, transgrediendo tu espacio, ya sea en la comida, ya sea en tu, forma de vida, porque si lo vemos de este modo, se va directo a, 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 a lo vitalicio, ¿no? por así es, por así decirlos, es comer, y dormir, ¿qué más necesitas en tu vida? Eso y la familia, ¿no? Para subsistir, para ser una, una buena familia, que como aquí lo mencionan, pues, mamá, papá, e hijo, son felices, sin que nadie los moleste, entonces, eso, eso también, este, sirve mucho, pues, para explicarle a los pequeños, que, pues, si llega un extraño, también, hay que saber cómo, cómo maniobrar, ¿no? Cómo moverte, ante, ante la extrañeza. Definitivamente, gracias, Daniel. Y, pensaba yo de pronto, también, cómo, cómo la, una lectura del, del cuento de, de Ricitos de Oro, puede ser el de la búsqueda, como, como nos está diciendo ahorita, Edgar, pero también, se vale, no quedarse en un lugar, ¿no? Si realmente, nos damos cuenta, que no pertenecemos a ese lugar, pues, también podemos seguir buscando, hablamos, por ejemplo, de la huida, digo, los osos ahí, quién sabe si se la comerían o no, pero la cosa es que, puedes, podemos hablar de la huida, pero también podemos hablar de una, seguir buscando, si bien no sabemos, por qué Ricitos de Oro, andaba perdida en el bosque, ella prueba, los diferentes, puestos, prueba el de papá, prueba el de mamá, prueba el del hijo, y al final, no se siente cómoda, en ninguno de los puestos, y seguirá buscando, y justamente por eso, es que se encuentra en el bosque, ¿no? y quién sabe después con quién se encontrará, o si al final se encontró ella misma, no lo sabemos, pero esa también resulta ser nuestra, nuestra propia búsqueda, conforme vamos creciendo, y pienso de pronto también en el adolescente, que se siente extraño en su propia familia, ¿no? que si bien ha crecido ahí, con los valores, con las ideas, con esas personas, llega un punto en el cual, se siente, se siente ajeno a la familia, ¿no? y vienen las fantasías de, seguramente soy adoptado, ustedes no son mis padres, ¿cómo es posible que, que yo pueda ser hijo de ustedes, que piensan tan diferente a mí, y todo? ¿y qué hace el adolescente? Nuevamente sale huyendo, pero es una huida necesaria, en el sentido de ir a buscar la propia identidad, el problema estaría en que nunca se encuentre, ¿no? y que siempre esté huyendo, y probando una cosa, y probando otra, y terminaríamos, y estaríamos hablando de un falso yo, ¿cuántas ocasiones no realmente, el adolescente, y después el adulto, que parece seguir siendo adolescente, se transforma en, este, esta persona que solo está siguiendo modas, o que son los tribus urbanas, y que hoy soy emo, y mañana se puso de moda otra cosa, y ahora soy, rockero, y pasado mañana ya cambió, y ahora son los, no sé, los hipster, y entonces ahora soy hipster, bueno, esa sí sería una auténtica huida, la cosa de buscar es, bueno, ok, no me siento cómodo, a lo mejor ya con los valores de la casa, no me siento cómodo con las reglas que, que existen en la casa, es válido salir y buscar también la propia identidad, salir y buscar, donde uno sí se sienta cómodo, pero encontrar donde uno se siente cómodo, ¿no? El, o el problema, en que muchas veces llegan a consultorio, son también estos, adultos jóvenes, que ya la vida, que ya la sociedad, les está exigiendo, que sepan quién son, y todavía no han encontrado quién son, y siguen probando, y siguen probando de todos los platos, y se siguen sentando en todas las sillas, y al final no se sienten cómodos realmente, ¿no? Y la vida, o la sociedad, o como le queramos poner, realmente no te va a esperar hasta que, al fin, tú digas, ya ahora sí, el SAT no te va a esperar a que digas, ahora sí, ya tienes el trabajo de tus sueños, ahora sí vente a pagar impuestos, ¿no? Desde siempre te está cobrando los impuestos, no puedes esperar mucho realmente, ¿no? Entonces, es parte también de, de, de lo que podemos entender de este cuento, con, con las risitos de oro, que, eh, y nos vamos a encontrar esos buenos, esos malos, nos vamos a encontrar tigres, leones, nos vamos a encontrar solos, pero hay que saber estar uno mismo, hay que saber encontrarse uno mismo. Sí, como bien lo dices, Daniel, no deja de ser una fase de, de experimentación esta, preadolescencia y adolescencia, que, pues, ese, ese es el objetivo, a fin de cuentas, experimentar cosas nuevas, y buscar el lugar, el, de la persona requiere, ¿no? Y, digamos, uno de los fines principales, es de que el niño sea distinto, bueno, el niño adolescente, sea distinto de los padres, y también sea distinto a los demás, pero mientras, bueno, llega a esa parte, o a ese fin, pues, por supuesto que, bueno, va a andar ahí experimentando, y a veces, le va a ir bien, a veces mal, pero, bueno, el detalle es eso, hasta que ya por fin, aparece ese verdadero yo, o nace ese verdadero yo, que como bien lo dicen, si no aparece, va a estar ese falso yo, y como también es algo muy, frecuente, que vemos actualmente, con, bueno, bueno, adolescentes, fue parte de, pero bueno, jóvenes y adultos, con falso yo, no, no deberían de, de estar, déjenme con los comentarios, dice, Navarro, los osos pueden pensarse, desde la endogamia, donde la exogamia, no está presente, sí, definitivamente, es cierto, lo pensé, en muchas situaciones familiares, cuando lo traumático, no solo se rechaza, sino que, al ser un cambio, se usan los mecanismos de defensa, para volver a la situación, de siempre, sí, exactamente, o la añoranza, de querer, estar como estaban antes, sin problemas, o sin extraños, o etc, pues por supuesto, que no deja de ser, esa, los mecanismos de defensa, neuróticos, de querer negarlo, la realidad, o la nueva realidad, que hay, dice, lo veo en situaciones, de familia, que, frente a un cambio, los miembros de la familia, usan mecanismos de defensa, para que no salga a la luz, los secretos, o lo que se esconde, la familia, sí, también, que esa es otra parte, también, los secretos familiares, de que cuando se descubren, o cuando lo descubren, o salen al exterior, por supuesto, que va a haber problemas ahí, ¿no? Enrique Sánchez, saludos desde Morelos, saludos a Morelos, Ana dice, en esta situación, en estas situaciones, que el otro, en este caso, Ricitos, es decir, lo nuevo, lo que es intrusivo, ha comprobado, he comprobado padres, que han hecho lo que sea, para que sus hijos, no, solo puedan hacer su vida, sino que estos hijos, han quedado con una vida truncada, sí, por supuesto, bueno, y también, este, completamente cierto, el, el hijo, no, su lugar, no es siempre quedarse con los padres, por esa razón, tiene que salir, como ya lo decíamos, tiene que salir, y para poder, hacer su vida propia, y no solamente tener el rol de hijo, que eso va a ser también, un fracaso, tanto de los padres, como de la propia persona, el solamente tener el rol de hijo, Luz Luna, saludos a todos, Luz Luna, a Navarro, dice, también pensé que el cuento, me hace recordar, el top ten y tabú de Freud, de las familias primitivas, con todos sus tabúes, con lo que lo nuevo, era considerado malo, si definitivamente, así va a haber personas, y así va a haber familias actuales, bueno, lo nuevo, sería como bueno, toda la tecnología, todas las redes sociales, todo lo que no entienden, los, los padres, o los mayores, y pues si, por supuesto, que se va a ver eso, extrañado, bueno, continuamos acá, Edgar, por favor, ay, si me escuchas Edgar, si cabina llamando a Edgar, no, se fue Edgar, no, 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 bueno, Daniel, por favor, si fue tan amable, mientras, recuperamos a Edgar. Esta, simbolismos dentro de, del cuento que podemos encontrar, ya nos hablaba Edgar acerca, como de la belleza, no, de cómo nos pintan de pronto, a ricitos de oro, que sus ricitos, justamente, son tan amarillos, tan dorados como el oro, por eso tiene su nombre, pero, aún así, no hay que dejarse, eh, eh, encandilar, por el, ah, también se fue, ¿cómo que también se fue? ah, que caray, bueno, a ver, este, bueno, voy acá con los, ¿por qué se fueron, ¿sabes? Yo creo que ya están festejando, el, que ya ganó Argentina, no sé, algo pasó ahí, a ver, déjenme ver, no, van igual, empatados, todo el misterio, bueno, aquí, continuando con lo que dice, Ana Barro, el comentario dice, me acuerdo de un caso de un hijo que le faltaba poco para recibirse como psicólogo, me imagino yo que dice psicólogo, y tenía una relación bastante conflictiva con sus padres, de hecho, no solo le robó, sino que llegó a llevar al departamento a más de 30 personas, ve, no más, ahí, se dedicó con la psiquiatría, bueno, se internó, ya que tenía 14 años, pero los padres, frente a lo nuevo, a buscar una mejoría en la familia, y ver qué se hacía, qué se hacía con el chico, decidió no solo rechazar el tratamiento, sino llevarlo a una curandera, bueno, típica, este, elección de principio de placer, lo más barato, y lo más cómodo, ¿no? Lo pensé en que esto, este nuevo recito, es decir, los profesionales, no solo he sacado como aquello que es el cambio de la estructura familiar, sino que utilizaron estos medios, que es todo, toda la parte más primitiva del curanderismo, sí, bueno, y que también el problema de las familias con un, con una persona enferma, ciertamente cuando lo llevan al médico, bueno, al psiquiatra, al médico, o a cualquier otro lugar, y les dicen las causas de los, de sus problemas, las, el, el, el que tiene que cambiar la familia, el que tiene que hacer estos cambios, el que debe de, bueno, el ver qué es lo que está mal en la relación familiar, pues por supuesto que no les gusta, les incomoda, y por esa razón llevan a, a las otras personas para que les digan cosas bonitas, cosas, bueno, que quieren escuchar los padres, y también la misma, es la misma cuestión de que por qué los padres no llevan a sus hijos, al psicólogo, al psicoanalista, al psicoterapeuta, exactamente por lo mismo, porque no quieren que les digan que ellos están mal, y por lo tanto, bueno, no más quieren cosas sencillitas, o chochitos, lo que ustedes quieran, y pues ese es también definitivamente esa parte cerrada de la, bueno, de la familia o de los padres, que, este, que, que no quieren cambiar, ¿no? Yadira Trasviña, saludos, excelente tema, gracias Yadira, ahora sí, este, Daniel, por favor, en donde te quedaste. Muy bien, bueno, estaba hablando de, de la, de la imagen que tiene Recitos de Oro, ¿no? Que, que no hay 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 que, con estas, eh, bonitas caras, o estas, doradas cabelleras, cuando, pues bueno, entendamos también, Recitos de Oro, no se nos da mucha información, pero, a final de cuentas, es una persona intrusiva, es una persona que no respeta los límites, es una persona, a la cual no le importa, tampoco, eh, el caso de los demás, y en dado caso, y, y me gusta justamente pensar y, y crear este conflicto, cuando escucho Recitos de Oro, que, que hubiera pasado, si los osos se terminan comiendo Recitos de Oro, ¿no? O sea, quienes hubieran sido los malos, o quienes hubieran estado catalogados como los malos, cuando justamente Recitos de Oro es la que en primer lugar llega, y empieza a, a tomar lo que no es suyo, eh, lo traspolo, y, y lo llevo, hacia algo social, y también al descontento, que de pronto se vive, en diferentes situaciones, como por ejemplo, desde la migración, estas personas que hablan acerca de, eh, estos discursos de odio, en el cual es mi país, y nos vienen a robar el trabajo, y se llevan todo lo que es nuestro, etcétera, etcétera, pues bueno, eh, igualmente Recitos de Oro, tal vez venía huyendo de algo muy difícil, como, cientos y miles de migrantes, vienen huyendo difícil, de difíciles, eh, situaciones en sus propios países, y tienen que ir, a, a otro lugar, eh, por las circunstancias, y pues también tienen que comer, también tienen que dormir, también tienen que tener un techo, también tienen que tener un refugio, eh, esta frase, que se ha puesto últimamente, de moda, de no, de no son las formas, no podemos descalificarla, así de simple, podríamos decirle, lo mismo Recitos de Oro, oye Recitos, no son las formas, no robarte la comida, los, de los osos, podrías pedirla, o no son formas, deberiste haber esperado, pedir el asilo, y demás, pero también las necesidades, que estos individuos tienen, a veces los llevan a recurrir, a situaciones desesperadas, sin embargo, este es un cuento de hadas, las cosas son fáciles, se solucionan, huyendo, y demás, pero en la vida cotidiana, no, las, las soluciones, no son tan sencillas, no, hasta dentro de un mismo hogar, no, no, no nos vayamos tan lejos, como políticas y países, dentro del mismo hogar, eh, las circunstancias, no son tan fáciles, no son tan sencillas, como para decir, oye, es el gancito que dejé en el refri, me lo quería comer más tarde, que a veces hasta las familias, eso se convierte en un problema, porque yo llegué a la casa, con un gancito que dejé en el refri, para después de comer, y vino el hermano, y me lo quitó, pues bueno, aquí estamos hablando, no solo de las necesidades, estamos hablando también, del tomar lo que no es suyo, de los límites, del ponernos de acuerdo, de la pertenencia, de, el, del asumirnos, como propios, y aquí evidentemente, Recitos de Oro, es una extraña, por muy bonita que sea, que, no le pertenece, existe también un discurso, nuevamente, social, respecto a esto, que tiene que ver con, las doradas cabelleras, que llegan de pronto a América, a tomar lo que no es suyo, y entonces, también podemos de pronto, identificarnos, con este pequeño osito, en el que, oye, alguien se comió mi comida, alguien me, me rompió mi silla, y además están durmiendo, y pienso de pronto, en las petroleras, que, oye, pues alguien está en mi país, rompiendo y, consumiendo el agua, desbaratando, los mantos acuíferos, y llevándose el petróleo, y por muy bonitas, que sean esas cabelleras, no deja de ser una invasión, no deja de ser, un, un conflicto, de pertenencia, de te estás llevando, lo que es mío, entonces, bueno, Ricitos de Oro, no solo, nos vamos a quedar, con la idea, de lo que pasa, con los niños, sino que también, nos va a servir, para hablar de cosas, o de temas, mucho más grandes, también. Edgar, por favor. Sí, como lo mencionas, Daniel, a mí también, se me hace, muy interesante, jugar con los cuentos, de hecho, estuve, ahorita, se me ocurrió, qué tal si, Ricitos de Oro, le sumas unos, qué sé yo, unos 10 años más, a los osos también, y que el bebé, osito, pues no sea tan bebé, que sea adulto, que sea un oso, pues ya en la madurez, qué pasaría, qué pasaría, también, si de pronto, no son osos, si son lobos, qué pasaría, si cambias de animales, qué pasarías, o sea, se me hace muy interesante, no, irle dando todo este, toda esta, pues dejar ir la imaginación, a final de cuentas, de eso se trata, y sabemos que mucho, implicado aquí está el símbolo, no, lo que, lo que implica, entonces, todos sabemos que, pues los lobos lo tenemos como si fueran más feroces, entonces, y Ricitos de Oro, pues, creo yo, también hay una connotación más sexual, no, se podría decir con los, con los lobos que con los osos, entonces, también ahí, cambiaría muchas de las cosas, por eso es que Ricitos de Oro gusta, porque también está inspirado, en eso, no, por eso gustan los cuentos, y por eso se centran en los niños, casi siempre es un niño el, el, el protagonista, porque se puede moldear, se puede cambiar, se puede salvar, ¿no? No, no, y no se salvó el Garbueno, en fin, él está haciendo cosas, en internet, bueno, Juan Alfonso Díaz, saludos, interesante, dice el tema, María del Refugio Domínguez, interesante como siempre, saludos, desde Chicotepec, de Juárez, Puebla, saludos a Chicotepec, Chicotepec, dice a Navarro, excelente tema para pensar, y los cuentos tienen mucho para analizar, claro, vamos a ir aquí, Christy Klein, saludos también, desde Cuernavaca, saludotes, dice, también está Christy, Ricitos, es la representación de todo lo que podría romper la triada, sí, definitivamente, este, de tanto familiar, bueno, y que también como, como pareja, al fin de cuentas, cierto, en la diada, o la triada, tanto de la pareja, de la familia, de la madre, pues a fin de cuentas también, entonces ahí están presentes, se rompe, y otra vez se arregla, otra vez se establece, y ya es, digamos, a fin de cuentas, es la parte de la vida de que se va a romper algo ya establecido, algo que ya se tiene, y otra vez se tiene que recuperar, bueno, una y otra vez, pero la parte de que no debería de pasar, por ejemplo, en los, bueno, en este, en estos finales, que vemos, o posibles finales, de que se coman a esta, Ricitos de Oro, o Ricitos de Oro los mata, los, a los, o los osos también, o cosas así por el estilo, bueno, lo que no debe de pasar, debe pasar algo, algo bueno, ¿verdad? pues si no, no sería este cuento de hadas, este, pero bueno, el detalle es el resolver el problema, no, no, no quejarse, este, no, no estar a la expectativa, y tampoco, bueno, en este caso, Ricitos de Oro se metió en problemas, y hoy está que lo tiene que resolver, pues al fin de cuentas, y de, y de eso se trata. Bueno, y también, otra parte, bueno, que cuenta aquí Bethelheim, con respecto al, al, al deseo de los padres, es que sus hijos siempre fueran niños o niñas, ¿no? De que nunca crecieran, que siempre estuvieran así como el osito, este, en ese lugar, siempre de, de, de hijo pequeño, y de que, de, de la otra edad también va a ser la, el que crecen los niños, a fin de cuentas, y se convierten en otra persona, o, o en otra, bueno, en otro ser, o a poner de esa manera, este, ya que, bueno, digamos, si, si ven en los, en los álbumes de fotos de las familias, pues el niño chiquito, luego ya se convierte en el adolescente, luego en el adulto, y pues pareciera que son otra persona completamente diferente, ¿no? Entonces, esa aceptación también de los padres de que los hijos tienen que crecer, y tienen que hacer su vida, y que no siempre van a ser esa familia feliz, ya acomodada, con respecto de padres, bueno, padres adultos, hijos pequeños, el problema va a ser cuando vienen estos hijos, o estos hijos se convierten en adultos, y ya todos son adultos, y va a cambiar toda la problemática, o el esquema, y, sea, y que los padres añoren de que los, de que cuando los hijos eran niños, era una familia feliz, o era, todo era bello y hermoso, y no aprovechen, el presente, con hijos adultos, y todo lo bueno que pueda suceder ahí, y pues, pues bueno, también es como esa añoranza neurótica, al fin de cuentas, de, este, de, de tener todo claro, o también, esa parte de poder mandar, o manipular, o que los niños hagan lo que uno quiere, y pues, los niños no más obedecen, así que pues no, tampoco no, este, tarde que temprano, va a pasar eso, Daniel, por favor. Ya nos vamos a despedir, doctor, también. Ah, sí, cierto, bueno, sí, tienes toda la razón, último comentario, despedida, por favor. Muy bien, bueno, sí, porque ya estaba viendo acá el tiempo, y ya estamos, ya, cortos de tiempo, bueno, la cosa aquí con Ricitos de Oro, como pudimos ver, realmente tiene muchas, lo podemos ver desde diferentes perspectivas, y cada quien de nosotros podrá identificarse en diversas situaciones, también según nuestro propio, o como nosotros hemos avanzado en la vida, también vamos a poder releer este cuento, y de alguna manera entender algo diferente, es muy rico este cuento en este sentido, y lo que le falta a este cuento de pronto, o parte de lo que le falta también, a comparación de muchos otros, es la resolución bonita, o la ayuda externa, que en este cuento no hay, no hay ningún hada madrina, no hay ningún ser mágico que ayude, no hay un final feliz al final realmente, y nos habla justamente de lo que, de lo que es la vida, ¿no? Porque no necesariamente en la vida vamos a tener, a un hada madrina, un padrino mágico, alguien que nos eche la mano, no nos vamos a ganar la lotería, necesariamente, y tampoco la vida como tal, tiene por qué tener un final feliz, ¿no? Al final de cuentas, así como este cuento que nos deja el final abierto, nuestra vida también tiene un final abierto, al no saber cuándo se va a acabar, no sabemos si realmente nuestra vida va a tener ese final feliz, ¿no? O si en algún momento va a tener un mal final, vale la pena entonces hacer que nuestra vida, a lo largo de la vida, valga la redundancia, sea feliz, de tal manera que en el momento en que aparezca el punto final, terminemos con un final feliz, entonces, bueno, ese es mi comentario final, y agradecerles haber estado con nosotros. Ya tengo que hablar. Ok, bueno, gracias Daniel, y sí, bueno, nos comenta esta Cristi, de que si ya, si tenemos el análisis del cuento del principito, no lo habíamos pensado, pero sí, ahí lo vamos a, este, a agendar para que, para también, este, analizarlo, también es un cuento muy interesante, a Navarro, saludos a todos, saludos a Sucia, pues a la maestra Sucia también, saludos, y, y bueno, este, ya para terminar también adelantarles, bueno, la próxima semana ya es el último, eh, programa de café del año, pero en diciembre, ya nos veremos hasta enero, bueno, todavía falta uno, y, este, y bueno, vamos a analizar el, el, la película de, de Pinocho, de Guillermo del Toro, del hermano mayor de Daniel, así que, o sea, para que lo vean también, para que, ve, chequen, lo, la vean la película, vean ahí, lo que pueden sacar de ahí, de, a nivel de análisis, también para que nos acompañen, y pues también para, para, para tener ya, para que ya hayan visto la película, ya saber de lo que estamos tratando, mira, ahí está ya, ya la tenía, ya salió, o sea, entonces, no tienen excusa para, para no verla, al cabo, ya, ya ganó Argentina, ya no hay mayor problema, ya pasa la siguiente, ya todos felices y contentos, el, el, mundial marcha normal, como debe de ser, así que, igual es el problema, este, dice, María del Refugio Domínguez, me gustaría escucharlos, con el análisis, de la vida, de algunos escritores, ah, bueno, también, bueno, esa es otra parte, sí, pues hay, hay mitad y mitad, claro, dice Oscar Wilde, Alampo, Cortázar, bueno, sí, bueno, sí, ahí lo, ahí lo, lo, lo agendamos también, y vemos cuándo pueden acomodarse, bueno, a Navarro, excelente disertación, Christy Klein, gracias, bueno, pues muchas gracias a todos, dice a Navarro, el fútbol no va con la economía que tenemos, bueno, para lo que es el fútbol, que es para amenizar el día, y este, y dar un poquito de alegría, este, al, al, al pueblo, vaya a quien lo ve, bueno. Hay una frase doctor que, que dice que no sirve el circo sin el pan, entonces, bueno, les hace falta pan ahorita en la Argentina. O sí, o, o, o es una o es otra, dices tú, bueno, así estamos ahorita, pues, ¿qué le hacemos? Pero bueno, una pequeñita alegría, este, no cae mal de vez en cuando, así que bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Daniel, muchas gracias Edgar, que ya se fue, ya no se pudo conectar, gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos, habernos aquí visto, escuchado, este, la retransmisión en YouTube, la próxima semana ya, ya, ya está, también va a haber programas ahí, bueno, o videos grabados para, bueno, navidad, no, para vacaciones, y bueno, pues un abrazo a todos, cuídense mucho, un abrazo, sigan viendo el mundial, no hay mayor problema, acabo ya, nomás falta una semana, creo, y ya se acabó, así, así es de rápido, así que bueno, abrazo a todos, cuídense mucho, en las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, en la página de la universidad, www.unifroy.com, bueno, los libros también ahí están disponibles, tanto el de psicopatología, como el de psicoanálisis, para que estudien ahí, en vacaciones también, este, psicoanálisis y psicopatología, pues, también la invitación, se sigan estudiando, así que bueno, gracias a todos, cuídense mucho, abrazos, que la pasen muy bien, que tengan un buen fin de semana, gracias Daniel, y pues aquí, nos seguimos viendo la siguiente semana, adiós. Chau.